Regresamos a Texas donde el calor de nuestra gente nos abraza, pero el mal tiempo lamentablemente no ha dejado de azotar con fuerza en las últimas horas y ahí está Jackie ya lista para contarnos lo que está sucediendo y por supuesto también las imágenes. Jackie, adelante. Así es Bárbara y es que amigos le cuento que el panorama es de sol a dólar norte de Texas y también en otros estados. Una racha señores de tornados pues han azotado con furia todo este fin de semana y lo peor es que hay víctimas fatales y cientos de viviendas han sido destruidas, varios desaparecidos, así que veamos las impactantes imágenes. Así amaneció hoy el poblado de Van al oeste de Texas, donde las viviendas fueron arrasadas y decenas de personas tuvieron que ser trasladadas a los hospitales cuando sus casas volaran en pedazos. Y mientras los residentes se emplean en las labores de limpieza, los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre toneladas de escombros y en los pocos inmuebles que quedaron en pie. En Iowa, un testigo grabó como los potentes torbellinos arrancaron el techo de una escuela que era el refugio de decenas de personas, afortunadamente lograron sobrevivir. Los aguaceros torrenciales también están causando estragos y hay ríos desbordados y comunidades enteras inundadas. Las fuertes precipitaciones causaron un enorme hueco en un estacionamiento que se tragó varios vehículos y muchos quedaron atrapados dentro de sus autos en las calles convertidas en ríos y cascadas. La situación era tan grave que la Guardia Costera tuvo que rescatarlos mediante complejos y arriesgados operativos. Bueno, y como ven, aquí muchos en Texas y también en Arkansas, Iowa, Colorado, Nebraska y otros estados, pues la madre natural esa los castigó fuerte en el día de las madres, algo muy lamentable, Bárbara. Y de hecho les cuento que ya estamos sintiendo la actividad de precipitaciones, señores, pero latinos al fin, esta lluvia no daña la fiesta de nuestra gente bella de San Antonio. Así que Bárbara, paso contigo nuevamente a los estudios.